Bueno, entonces la clase pasada estábamos desarrollando el taller número 2 y habíamos quedado en este punto, ¿cierto? Habíamos desarrollado este punto de febrero 18 que es la compra de una oficina. Entonces continuamos. El siguiente punto es este, febrero 20 se radica factura. Entonces dice, se radica factura por alquiler de motocicleta a persona natural no responsable de IVA por valor de 200 mil pesos y la persona pues es un no declarante. Entonces vamos a hacer documento equivalente, lógicamente porque la persona es un no responsable de IVA, o sea que no está obligado a facturarnos el servicio. Entonces 200 mil pesos es el valor del alquiler. Entonces aquí vamos a aplicar la retención del 4%, retención del 4% por arrendamientos de bienes inmuebles, de bienes muebles, perdón, el cual no tiene ninguna base mínima, o sea, a cualquier valor se le debe aplicar la retención. Entonces el 4% son 8 mil pesos frente a la retención de IVA, pues es un no responsable, no nos cobra IVA y frente a la retención de IVA, no tenemos, no da la base para aplicar retención de IVA, entonces lógicamente pues no, 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 no hay retención de IVA por la cuantía, no supera la cuantía. Entonces nuestra cuenta por pagar es de 192 mil, da nuestro anexo, entonces vamos a mirar qué renglón es este de arrendamientos, pues arrendamientos es el renglón 33, vamos a ponerlo, por acá vamos a bajar este, vamos a decir que arrendamientos, es el renglón número 33, la base sometida a retención fueron de 200 mil pesos, y en el renglón 58, llevamos la retención, que la retención fueron de 8 mil pesos, fue de 8 mil pesos, listo, entonces, alguna inquietud frente a este punto, porque no es muy sencillo, me imagino que todos lo hicieron de la misma manera, continuamos, dice, febrero 22, febrero 22, compramos mercancía por valor de 7 millones 800, más fletes de 300 mil pesos, masiva a Corbeta S.A., que es un gran contribuyente, entonces, valor de la mercancía, es igual a 7 millones 800 mil pesos, el flete, que nos están cobrando, son 300 mil pesos, pues ese flete aquí, hace parte de la compra, es un mayor valor de la compra, y también, lógicamente, hace parte de base para el IVA, entonces, el valor total de la mercancía, pues es la suma de estos dos, o sea, para nosotros, la mercancía vale 8 millones 100, el IVA, es sobre ese total de la mercancía, incluyendo el flete, y nos da un total en factura, total en factura, de 9 millones 639 mil pesos, vamos a hacer retenciones, retención en la fuente, del 2.5% por compras generales, sobre el valor de la mercancía, como es un gran contribuyente, no efectuamos retención de IVA, y retención de ICA, habría que, suponer, dónde es el domicilio, de la empresa, entonces vamos a suponer, que el domicilio, de Corbeta, es la ciudad de Bogotá, entonces, como se trata de una actividad comercial, y su establecimiento, está en Bogotá, y allá es donde se concreta, y se decide la compra, entonces, no estaría sometida, a retención en la fuente, entonces nos da, una cuenta por pagar, de 9.436.500 pesos, entonces, para nuestro anexo, vamos a insertar acá, otra fila, la columna, para nuestro anexo, tenemos una base, de compras, de 8.100.000, y tenemos, una nueva retención, por compras, de 202.500 pesos, listo, preguntas al respecto, alguna inquietud, que tengan, frente a este punto, seguimos, siguiente punto, entonces, el siguiente punto, febrero 25, entonces, dice, compramos mercancía, por valor, de 8 millones, de pesos, masiva, a persona, jurídica, perteneciente, al régimen simple, entonces, esto es una nueva figura, que trajo, la ley de financiamiento, régimen simple, y que fue ratificada, por la ley de crecimiento, económico, dentro, de, las particularidades, que tiene el régimen simple, es que, a estas personas, no se les hace, retención por renta, cierto, no se les efectúa, retención por renta, y, de, de, de retención de IVA, si se les efectúa, entonces, régimen simple, no se le efectúa, retención por renta, y tampoco le vamos, tampoco ellas, son agentes de retención, o sea, que ellas, tampoco le efectúan, retenciones en la fuente, a otras, a otras personas, si, cuando ellas les venden, y, frente al industria y comercio, está pendiente, de definirse, porque, como el impuesto de industria y comercio, es un impuesto municipal, cada municipio, tiene que, deberá expresar, al ministerio de hacienda, si se acoge o no, para su recaudo, el, al impuesto de industria y comercio, se lo tendrá que notificar, al ministerio de hacienda, que sería el encargado, de recaudar, de manera unificada, el, el impuesto, entonces, Carlos Gutiérrez, te den una pregunta, entonces, Carlos, lo escuchamos, sí, profe, profe, esto, hay una circular, no, no me acuerdo, pues, del número ni el nombre, que dice que dentro del régimen simple, pues, no, no, no son responsables, no quiere decir que todas las actividades son responsables de IVA, cierto, el hecho es que, pues, el pertenecer al régimen simple, no quiere decir que ya de una vez sea responsable de IVA, tiene que cumplir las actividades comerciales del artículo del estatuto, más, más los expendios de comidas y bebidas, cierto, es así o estoy equivocado, la responsabilidad de IVA es independiente de, o sea, por el hecho de ser régimen simple no significa que ya es responsable de IVA, no, es, es régimen simple y si usted desarrolla actividades grabadas, entonces, lógicamente, tiene que ser responsable de IVA, pero si es régimen simple y usted no desarrolla ninguna actividad grabada con el IVA, así sea régimen simple, pues, si usted no desarrolla actividades grabadas con el IVA, pues, va a ser no responsable de IVA, si, va a ser no responsable de IVA, pero, pues, lógicamente, si usted se acoge a régimen simple y usted desarrolla una actividad grabada con IVA, es responsable y tendrá que cobrar el IVA, si, y si es régimen simple, pero su actividad no, que desarrolla no está grabada con IVA, pues, es un no responsable, listo, bueno, entonces, eh, estábamos diciendo que al régimen simple no se le efectúan retenciones en la fuente, si, entonces, dice que compramos mercancía, por valor de 8 millones de pesos, si dice que es masiva, entonces, significa de que, la mercancía que estamos comprando, pues, está grabada con IVA, entonces, por punto 19%, entonces, el total de factura, total factura, son 9 millones 520 mil pesos, que retenciones le hacemos, entonces, lógicamente, ya acabamos de decirlo, retención por renta, de ninguna, le hacemos, retención de IVA, si se le efectúa la retención de IVA, entonces, el 15% de la retención del IVA que nos está cobrando, el 15%, y retención de IVA, entonces, estábamos diciendo, que depende de cada municipio, si el municipio, le manifiesta al, al Ministerio de Hacienda, que él quiere, que, que le cobren, en su impuesto unificado, que va a pagar el, el régimen simple, pues, en ese orden de ideas, si el municipio se acoge, no, habría lugar a hacerle retención de IVA, pero si el municipio no se acoge, y ellos deciden seguir recaudando directamente el impuesto, pues, entonces, sencillamente, tendríamos que hacerle, el, la retención de IVA, y el, el régimen simple, tendría también que presentar su declaración, de IVA en el municipio, entonces, aquí vamos a suponer, que sigue tal cual, así que, que el municipio de Pitalito, no ha expresado, acogerse al recaudo, a través del Ministerio, de su impuesto, entonces, en este caso, haríamos la retención, de IVA, del 6 por mil, que eso nos da 48 mil pesos, y, la cuenta por pagar, a los 9 millones 520, le quito las dos retenciones, entonces, la cuenta por pagar, es de 9 millones 244 mil, entonces, hacemos una, retención por renta, no hay, retención de IVA, entonces, la retención de IVA, que acabamos de hacer, fueron de 228 mil, 228 mil, y, la retención de ICA, por compras, y retención de ICA, por compras, fueron de 48 mil, listo, ese sería, el desarrollo, de este punto, de febrero 25, continuamos, febrero 28, febrero 28, se radica factura, por arrendamiento, se radica factura, por arrendamiento de local, por valor, de 2 millones 500, más IVA, a persona natural, entonces, nos presenta factura, porque es responsable de IVA, por valor, de 2 millones 500 mil pesos, nos cobra IVA, o sea, que es un local comercial, el IVA, de ese arrendamiento, equivale, a 475 mil pesos, el total factura, son 2 millones 975 mil, hacemos retención, del 3.5, por arrendamiento, de inmuebles, o sea, el 3.5, de 2 millones 500, nos da 87.500, hacemos retención de IVA, retención de IVA, por punto 15, 15% del IVA, y lógicamente, supera la cuantía, entonces, hacemos retención, de ICA, del 6 por mil, nos da una cuenta, por pagar, a los 2 millones 935, le resto, las 3 retenciones, que le efectuamos, nos da una cuenta, por pagar, de 2 millones 801 mil, 250, entonces, llevamos a nuestro anexo, entonces, la base, por arrendamientos, la base de la retención, fueron los 2 millones 500, y la retención, por arrendamientos, fue de 87.500 pesos, la retención de IVA, de 71.250, y la retención de ICA, por servicios, por valor, de 15.000 pesos, y la retención, Muñoz Solarte, pregunta, ¿por qué lleva, rete IVA? Pues, porque, sencillamente, nosotros somos, grandes contribuyentes, y le estamos, aplicando, la retención, a una persona natural, responsable de IVA, porque nos está, cobrando IVA, nosotros somos, grandes contribuyentes, tenemos que hacerle, retención, al IVA, que nos está, cobrando, miren, aquí nos está, cobrando, dice, masiva, o sea, significa, de que la herramienta, el arrendamiento, es de un local comercial, y los locales comerciales, están, grabados, con industria y comercio, con, perdón, con IVA, por eso, él nos cobra IVA, y si él nos cobra IVA, y como es un responsable, pues, lógicamente, nosotros, tenemos que hacer, efectuarle, la retención de IVA, ¿sí? ¿A quienes no se les cobra, retención de IVA? Pues, a los grandes contribuyentes, y a las entidades del Estado, pero este no es ni gran contribuyente, ni entidad del Estado, por eso le estamos efectuando, la retención de IVA. ¿Listo? Seguimos. Febrero 28, se radica factura, de, de, el contador. Entonces, febrero 28, se radica factura, del contador. Entonces, dice, se radica factura, de los servicios profesionales, del contador, los honorarios, son de 3 millones, 200, masiva, nos proporciona, no proporciona, ningún certificado, para efectos de retención, en la fuente, presenta pago, de seguridad social, del correspondiente. Entonces, vamos a repasar nuevamente, lo que nosotros estábamos, mirando, de rentas de trabajo, y efectivamente, los honorarios, prestados por personas naturales, es una renta de trabajo. Y los rentas de trabajo, decíamos que era, había rentas de trabajo laborales, y no laborales. Entonces, las rentas de trabajo laborales, son aquellos servicios, los salarios, honorarios, y servicios personales, que nos certifiquen. En este caso, como no nos proporciona, ningún certificado, entonces, es una renta de trabajo, no laboral. Sí, renta de trabajo, no laboral. Entonces, aquí, vamos a hacer, del contador. La renta de trabajo no laboral, no tiene derecho, a la medicina complementaria, no tiene derecho, a los dependientes económicos, no tiene derecho, a la renta exenta. Sí, y, aquí, la retención, es por, eh, detención, por, conceptos generales. O sea, que a él, le vamos a aplicar, a la base, le vamos a aplicar, la retención, del 10%, porque no nos certifica. ¿Listo? Entonces, dice así, honorarios de 3.200.000 pesos. Vamos a ponerle aquí, sueldos, y, o, honorarios. Entonces, 3.200.000. Listo. Eso nos da, total ingresos laborales, 3.200.000. Vamos a calcular, eh, seguridad social. Pues, cálculo, de seguridad social. A manera de información general, la UGPP, eh, sacó, hace unos 15 días, eh, un sistema presuntivo, para la, para el IBC, para el cálculo del IBC, de servicios no personales, de personas naturales independientes, que presten servicios no personales, ¿sí? Entonces, bueno, que lo revisen, en estos días, voy a estar colgando, eh, algún videíto sobre eso, porque me parece importantísimo, esa nueva norma que ha sacado la UGPP. Pero este, pues, en este caso no aplica, porque esto es un servicio personal. Entonces, el IBC, entonces, el ingreso, el IBC, entonces, el ingreso de esta persona, pues, por lo menos, el ingreso de, de este contrato, el IBC, entonces, es el 40%, ahí dice que él paga bien, correctamente. Entonces, salud, pensión, y riesgo, entonces, vamos a mirar aquí, salud, y ARL, fondo de solidaridad, en caso tal, solidaridad, y ARL. Entonces, salud, lógicamente, es el 12.5%, pensión, es el 16%, como no gana más de 4 salarios mínimos, entonces, no aporta al fondo de solidaridad, y vamos a suponer que es riesgo 1, o sea que, el aporte a riesgos laborales es de 6,682. 6,682. Entonces, el ingreso, perdón, el ingreso no grabado, sí, por salud, el aporte que hace, por pensión, y ARL, es este. es el total de ingresos no grabados, que nos da aquí, 371,482, nos da un ingreso neto, entonces, al ingreso no grabado, le resto, los ingresos, el ingreso total, le resto, el ingreso no grabado, me da un ingreso neto, de 2,828,000, de 2,828,000, no presenta intereses de vivienda, no tiene rentas exentas, porque no, no está ahorrando de ninguna manera, el subtotal, entonces, cojo el ingreso neto, le resto, las deducciones, y le resto, las exenciones, sumar estas deducciones, no tiene derecho, a esta renta exenta general, nos da una base preliminar, mismo valor, de 2,828,000, el límite, entonces, cogemos el ingreso neto, y lo multiplicamos, por el 40%, este es el límite, las deducciones y exenciones, que le está solicitando, pues no está solicitando ninguna, o sea que, no supera el límite, o sea que, la base grabable, se convierte, la base preliminar, se convierte en, la base grabable, y como es una, es una renta de trabajo, no laboral, le aplicamos, retenciones, por concepto general, en este caso, por honorarios, del 10%, o sea que, la retención, en este caso, es de 282,858 pesos, listo, entonces, vamos a nuestro taller, dice, él nos cobra, honorarios, por valor, de 3 millones 200, nos cobra un IVA, de esos honorarios, que equivale, al 19%, total factura, total factura, 3 millones 808 mil, hacemos una, retención, por honorarios, con una aplicación, de la tarifa, del 10%, ¿sí? Entonces, ya está calculada, acá, en rentas de trabajo, la retención, es esta, en pitalito, el retención de IVA, perdón, retención de IVA, el IVA, le sacamos el 15%, y en pitalito, no tienen las profesiones liberales, no están establecidas con, con, no están grabadas con el puesto de industria y comercio, a propósito del tema, el, la, el DAF, la dirección de apoyo fiscal, del Ministerio de Hacienda, ha conceptuado, que de acuerdo a la reforma tributaria, que se hizo, con la ley 1819, los honorarios profesionales, quedan grabados con el IVA, ¿sí? Quedan grabados, perdón, no con el IVA, están grabados, del impuesto de industria y comercio, yo realmente, personalmente, no comparto esa, ese concepto, por cuanto, nuestra actividad como profesionales, no es una actividad comercial, como personas naturales, nosotros no ejercemos comercio, por esas mismas razones que nosotros, no nos registramos en cámara de comercio, sin embargo, pues son conceptos, y cada municipio tendrá que evaluar, y, evaluar, realmente, si graba o no, los, los servicios profesionales, con industria y comercio, en el caso, por ejemplo, de Neiva, Neiva ya, grabaron los, los honorarios profesionales, con industria y comercio, y, una cuenta por pagar, de la cuenta por pagar, nos da, tres millones, cuatrocientos treinta y tres mil novecientos, ocho, importante, esta retención, a pesar que es una renta de trabajo, debemos declararla, es en, no como renta de trabajo, mire, aquí tenemos el formulario, y aquí supuestamente tenemos renta de trabajo, sí pero dentro si ustedes se ponen a leer acá en el instructivo en el instructivo en el renglón de rentas de trabajo dicen a pesar de que esto es una renta de trabajo no incluye hemos dicho este renglón está diseñado para las retenciones que se le aplica la tarifa 383 en este caso a pesar de que una renta de trabajo le hemos efectuado la tarifa del 10% de este esta retención va es como honorarios al renglón 29 y 54 esto entonces el renglón 29 que tampoco lo tenemos todavía aquí lo vamos a insertar lo pues honorarios el renglón 29 la base fueron lo que nos está cobrando que son los tres millones doscientos mil pesos es la base fueron tres millones doscientos y el renglón de la retención es el 54 y la retención que le estamos efectuando por este concepto fue de doscientos ochenta y dos mil ochocientos cincuenta y ocho vamos a hablar que informático exactamente aquí también igual listo y tenemos retención de iva la retención de iva entonces le votamos la retención de iva de 92 mil doscientos pesos listo 92 mil doscientos pesos ok preguntas frente a este alguna inquietud si no pues continuamos bueno seguimos febrero 29 febrero 29 dice radica cuenta de cobro por servicios profesionales de revisión fiscal por valor de 3 800 quien es un no responsable de iva presenta certificado donde no ha contratado personal para la prestación del servicio y presenta pago de seguridad social si entonces como presenta pago perdón presenta certificado donde no ha contratado personal entonces significa de que es una renta de trabajo laboral y hacemos todo el proceso completo si o sea si tiene derecho a todo a esto tiene derecho a todo y y como es menor de la cuantía es 3 millones ochocientos o sea que la es menor de 95 vt entonces no tiene retención porque los 95 vt dan mucho más ni para qué hacemos este la retención entonces no es una renta de trabajo laboral la retención nos va a dar cero ¿cierto? pero hagámoslo hagámoslo para de manera ilustrativa ¿sí? vamos a hacerlo de manera ilustrativa de manera rápida revisor entonces dice que son de 3 millones 800 con horarios 3 millones 800 dice que presenta seguridad social si presenta seguridad social entonces vamos a calcular aquí la seguridad social 3 millones 800 el IBS es 1.520 listo no supera los exacto entonces está bien traemos aquí la seguridad social de este personaje ¿sí? eso fue lo que tiene que pagar usted ya después verificarán que estos cálculos estén correctos el ingreso neto a estos 3.800 le quito la seguridad social ¿cierto? deducciones entonces que presenta el señor presenta certificado y pago o sea no presenta nada simplemente certificado porque claro el contador sabe que el contador sabe que todo tiene derecho a todo pero pues lógicamente nunca le va a dar valor a pagar por la cuantía es absurdo usted presentar certificado de hijo y de eso porque sabe que por más que quieran no le va a dar retención en la fuente ¿sí? en este caso si tiene derecho al al 25% ¿sí? vamos a presentar las limitantes el límite no supera el límite entonces la base de la hora de eliminar se convierte pues llevamos a VT dividido o sea que menor de 95 VT la retención en la fuente es cero ¿sí? la retención en la fuente es cero o sea que no tiene ninguna ninguna retención vamos entonces a nuestra honorarios vamos a hacer la misma honorarios de 3 millones 800 dice que es no responsable de IVA o sea que el IVA es cero retención por renta de trabajo es cero no nos cobra IVA o sea que no hay retención de IVA y retención de IVA en Pitalito para profesionales no entonces le da una cuenta por pagar de 3 millones 800 preguntas hasta ahí muchachos ¿cómo vamos? seguimos febrero 29 29 radicamos factura de arrendamiento local arrendamientos casa propia entonces arrendamientos por valor de 1 millón 500 retención del 3.5 por ciento arrendamientos de bienes inmuebles de inmuebles esto por punto 035 retención ah perdón aquí me falta me falta el IVA el IVA esto por el 19 por ciento total de la factura 1 millón 1 millón 785 retención de IVA por punto 15 retención de ICA entonces creo que no supera la cuantía un 50VT es 50 por 35 607 o sea que es menor entonces tampoco supera no hay retención de IVA porque no supera la cuantía en Pitalito y nos da la retención nos da 1 millón 689 a nuestro anexo la base sometida a retención fueron de 1 millón 500 la retención por arrendamientos 52 mil 500 y la retención de IVA 42 mil 750 pesos vamos a guardar este archivito entonces aquí es abril 2 en el municipio de Pitalito ok seguimos agosto 29 se pagan intereses a Joaquín Sánchez por valor de 800 mil pesos correspondientes al mes de agosto entonces vamos a cambiar aquí un poco el texto vamos correspondiente al mes de febrero vamos a decir que aquí es muy de febrero ustedes ustedes modifiquen allá su taller aquí hay un error si si nosotros lo hiciéramos tal como estaba el texto con mes de agosto se suponía que en agosto efectuamos la retención porque en agosto nosotros debimos hacer la causación y en agosto correspondía la retención pero en este caso cambiándola a febrero son los intereses del mes de febrero entonces causamos y el abono en cuenta se da en el mes de mismo febrero y aquí es donde tendríamos que hacer la retención entonces intereses entonces intereses por valor de 800 mil pesos cierto vamos a hacer una retención del 4% el 4% por rendimiento financiero entonces acuérdense que existen dos tarifas de retención una del 7% para una del 4% que es la que vamos a aplicar para rendimientos con títulos de renta fija o sea que hay un título de valor y nosotros tenemos un valor fijo de intereses y otro es de títulos de renta variable entonces aquí vamos a suponer que normalmente una persona natural no va a decir yo le cobro intereses al DTF más 5 o más 10 o no a renta variable normalmente dice yo le cobro el 2 el 3 el 4 un porcentaje fijo por eso suponemos que es un título valor de renta fija entonces es el 4% .04 y la cuenta por pagar a los 800 le resto los 32 mil pesos nos da una cuenta por pagar de 768 mil pesos nuestro anexo entonces nace un nuevo concepto por rendimientos financieros el renglón 32 entonces por aquí vamos a poner el renglón rendimientos financieros el renglón número 32 tenemos una base sometida a retención de 800 mil pesos y la retención en la fuente en el renglón 57 57 una retención de 32 mil pesos listo continuamos estamos en rendimientos financieros febrero 29 se radica factura de servicio de vigilancia entonces por un millón 900 más ayú del 10% masiva entonces acuérdense que esto tiene una base especial el valor de la vigilancia es de millón 900 el ayú del 10% entonces esto por el 10% y el IVA está grabado solamente sobre el ayú solamente el ayú es el que está grabado o sea los 190 por el 19% total factura sumamos los tres conceptos la total factura son 2 millones 126 mil aquí la norma nos ha dado una base grabable especial y es que para impuestos nacionales y territoriales solamente está grabado con impuesto el ayú entonces tendremos que hacer la retención correspondiente sobre el ayú entonces retención es la fuente del 2% el 2% de servicios de vigilancia entonces esto por el 2% retención de IVA está sometida a retención entonces el IVA por el punto 15% y reteica pues no supera la cuantía son sino 190 mil pero no supera la cuantía entonces nos da una cuenta por pagar de 2 millones 116 mil 885 entonces nuestro anexo un nuevo concepto que son servicios generales servicios que es renglón 31 y renglón 56 entonces vamos a ponerlo por aquí y servicios renglón 31 entonces la base sometida a retención en este caso son es el IU porque es el ingreso que ellos tienen el otro es un recaudo para terceros y el renglón 56 es la retención por servicios y efectivamente pues en servicios registramos una retención de 3.800 pesos 3.800 adicionalmente tenemos una retención de IVA de la retención de IVA que le practicamos fueron de 5.415 pesos listo continuamos si hay alguna inquietud con mucho gusto si no pues continuamos nuestro taller febrero 29 dice que erradicamos factura por servicio de aseo a una cooperativa de aseo de huila que es una cooperativa de trabajo asociado por valor de 2 millones 198 más IU más IU o sea tiene el mismo tratamiento que está solamente grabado entonces vamos a poner servicio de aseo por valor de 2 millones 198 mil nos cobra un IU del 10% sobre este valor y el IVA del IU si en este caso como se trata de una cooperativa ellos son están pertenecientes a régimen tributario especial como son régimen tributario especial no le efectuamos retención de IVA de retención de perdón por vigilancia retención de de aseo perdón como una cooperativa es perteneciente al régimen tributario especial no se le aplica retención por renta si se le aplica retención de IVA y retención de IVA pues está grabado es solamente el audio entonces no supera la base entonces nos da retención de IVA cero nos da un valor por una cuenta por pagar de 2 millones 453 mil registramos en nuestra retención de IVA el rete IVA 6264 pesos continuamos se radica factura de transporte de personal por valor de 1 millón 200 mil pesos aún no declarante entonces transporte 1 millón 200 vamos a suponer que esta persona es propietaria de un vehículo de servicio público y está autorizado para prestar el servicio de transporte de pasajeros si porque si sería un servicio particular pues entonces sería un servicio ilegal no podríamos hacerle la retención del 3.5 entonces vamos a hacerle vamos a suponer que es una persona natural que tiene un vehículo de servicio público y está debidamente autorizado para prestar el servicio retención del 3.5 por ciento por concepto transporte de pasajeros el servicio de transporte pues no está grabado con IVA porque digo que es persona natural porque es un no declarante cierto no tiene retención de IVA y no tiene retención de ICA porque lógicamente ni nos cobra IVA y la retención de ICA pues no da la cuantía no supera los 50 VT que es la cuantía mínima en el municipio de Pitalito entonces nos da una cuenta por pagar de un millón ciento y ocho mil entonces esto es un servicio de la base sometida a retención pero el millón doscientos y la retención efectuada es de cuarenta y dos mil pesos continuamos el siguiente punto es el pago de nómina el siguiente punto es el pago de nómina entonces todo es pago de nómina todo es rentas de trabajo laborales pues vamos a realizar pues dice rentas de trabajo la renta de trabajo entonces el gerente vamos a copiar esta aquí la fórmula la fórmula también aquí bueno entonces dice el gerente se pagana 8 millones de pesos de sueldo 8 millones de pesos y tiene unos gastos de representación de 2 millones de pesos dice que tiene unos aportes a pensión voluntaria entonces como aportes a pensión voluntaria es una renta exenta mire aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias es un aporte de 500 mil pesos y tiene intereses de vivienda del año 2019 entonces por un millón de pesos entonces cogemos el millón de pesos y los dividimos en 12 lo dividimos en 2 listo o sea que tiene derecho lo vamos a tomar para todo el año 12 meses y también tiene una medicina prepagada de 3 millones 300 entonces aquí medicina prepagada entonces 3 millones 200 dividido los mismos 12 meses o sea eso nos da 266 millones listo no nos da más información entonces tenemos que calcular la seguridad social a ver a ver espere que aquí está estaba haciendo esto donde no era listo y aquí son los 500 mil pesos listo y entonces aquí hay un concepto aquí hay aquí un concepto de un concepto de gastos de representación que esto es no grabado de no salarial perdón es grabado con el impuesto de renta pero es no salarial y acuérdense que los pagos no pueden superar entonces vamos a averiguar cierto estos son total de pagos o total total remuneración el 40% que es máximo para no pagarse esto por punto 4 o sea que son hasta 4 millones pues le pueden dar tratamiento de no pago de seguridad social por esto no salarial y o sea estamos por debajo esto significa de que la base para el pago de seguridad social son los 8 millones de pesos entonces cogemos estos 8 millones por el 4% que es lo que aporta al trabajador esto lo mismo aporta a pensión 4% como este salario está entre 4 salarios mínimos y 16 salarios mínimos tiene que hacer un aporte al fondo de solidaridad del 1% y el ARL pues para los trabajadores con contrato laboral pues no lo aporta listo entonces la seguridad social nos da 720 un ingreso neto de 9 millones 280 mil ya habíamos colocado las deducciones por intereses de vivienda por medicina complementaria 350 mil y tiene una renta exenta por un aporte voluntario a fondo de pensiones voluntarias de 500 mil el subtotal entonces a los 9 millones 280 le resto las deducciones y le resto las exenciones me da 8 millones 40 toma la renta exenta del 25% y me da una base preliminar de 6 millones 322 esto el límite de deducciones y exenciones 3 millones 712 o sea el 40% del ingreso neto y la total de deducciones y exenciones que nos estamos tomando ahí está la sumatoria a los 3 2 millones 957 no supera el límite entonces la base preliminar se convierte en base grabable la medicina es de 275 me dice Muñoz Solar entonces vamos a verificar si fue correcto la medicina entonces son 3 millones 200 va a ver acá nuestro taller dice que la medicina ah si perdón son 3 millones 300 mil pesos lo que tiene toda la razón entonces la medicina no son 3 millones 200 sino 3 millones 300 3 millones 300 por muy bien son 275 igual pues no me cambia absolutamente nada más acá solamente que la base grabable se me disminuye un poco listo entonces esta base grabable la convertimos a VT entonces da una base grabable en VT de 177 los dependientes Katherine Croyo dice ¿por qué no van los dependientes? porque la persona no me me certifica ah perdón sí tiene toda la razón aquí dice todos presentan registro civil de los hijos ¿sí? entonces vamos a suponer que los hijos son menores ¿no? de edad ¿para qué? para tener derecho al a los dependientes entonces vamos a decir que el gerente tiene hijos y entonces son los 10 millones por el 10% es un millón de pesos el máximo son 32 VT por 35 607 que eso da un poco más de un millón entonces tiene derecho al 10% un millón entonces en ese caso mire el límite el límite son 3 millones 712 y nos pasamos un poquito entonces la base grabable cojo el ingreso neto aquí está el ingreso neto y le resto el límite entonces nuestra base grabable se convierte en 5 millones 568 mil pesos porque lógicamente superamos el límite entonces lo que tenemos derecho a tomarnos es los 3 millones el límite entonces cojo el ingreso neto y le resto el límite y esto es la base grabable esa base grabable corresponde a 156 VT entonces vamos a nuestra tarifa a nuestra tarifa establecida en el artículo 383 listo entonces está entre 150 y 360 entonces cojo el ingreso en VT le resto 150 a esto le resto a la base grabable le resto los 150 listo después le saco el 28% a esto por punto 28 y luego le sumo 10 aquí está le sumo 10 VT esto más 10 o sea que me da 12 VT pero entonces lógicamente esto tenemos que hacerlo con todos los decimales él está internamente sumando entonces nuestra retención es 11.78 por 35.607 que es el valor de la VT entonces la retención por renta de trabajo que me está dando aquí son 419.616 pesos listo esta es la retención vamos a hacer la nómina aquí teníamos la nómina entonces el empleado gerente el límite por favor verificar el límite a ver si está calculado correcto vamos a verificarlo me dicen ahí por ahí que verifique es posible que me haya equivocado ¿no? entonces el límite del 40% vamos a darle F2 mire 9.280.000 por el 40% está correcto ¿sí? está correcto ese es el límite listo entonces vamos a hacer la nómina entonces el sueldo sueldo entonces el sueldo de gerente fueron los 8 millones de pesos gastos gastos de representación los gastos de representación fueron 2 millones de pesos no tiene más entonces vamos a decir que total el total de vengado fueron de 10 millones las deducciones salud pensión fondo de solidaridad entonces el de vengado salud aquí se dice un descuento de salud un descuento de pensión un descuento de fondo de solidaridad aquí tiene un aporte aquí vamos a aportes a fondo de pensiones voluntarias entonces tiene un aporte al fondo de pensiones voluntarias aquí de 500 mil pesos y no tiene nada más o sea que el total total deducciones entonces sumamos listo y neto a pagar entonces cojo el total de vengado y le resto el total deducido aquí nos falta uno es la retención en la fuente la retención en la fuente que le estamos efectuando a el gerente es de 419.616 pesos entonces nos da un total a pagar de 8 millones 360 este sería nuestra nómina ahora vamos a llevar esto a la renta de trabajo vamos a llevar aquí a la renta de trabajo pues la renta de trabajo el renglón es el 27 y 52 aquí 27 y renglón 52 aquí la base es el ingreso para el trabajador cierto el ingreso del trabajador entonces fueron de 10 millones de pesos y la retención por renta de trabajo la retención por renta de trabajo que se le hizo a gerente fueron de 419.600 listo no está sometido a retención de IVA eso no tiene IVA y tampoco está sometido a retención de industria y comercio porque eso no es una actividad comercial ok seguimos preguntas preguntas bueno pues seguimos con nuestro ejercicio vamos a hacer el del jefe administrativo jefe administrativo ni siquiera da cierto para para los 95 entonces vamos a odiar esta y vamos a odiar esta también que es la del la del jefe comercial también eso no tiene ningún ningún tratamiento listo muchachos entonces hasta ahí hemos terminado el taller de la